Quiero darle la bienvenida a mi querido Gonzalo Oliveros que entrevistó nada más y nada menos que a la cantante y productora Kylie Minosch y aquí está, en qué tal Fernanda, no, 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 esta es la conversación que tuvo con ella Hola Kylie, ¿cómo estás? Es un placer verte Igualmente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? Estoy en Áspera Sé que a veces es bastante difícil para un artista saber en dónde está porque toda su carrera es así Siempre estás viajando, siempre estás en diferentes ciudades, así como en diferentes días y horarios Entonces, ¿cómo haces para tener una vida personal con todo ese movimiento de la vida profesional? Sí, se necesita algo de organización, pero durante los últimos años no viajé mucho, así que se siente bien estar de regreso en Nueva York con la misma gente Y visitar lugares que no conozco o volver a visitarlos Pero en épocas normales, sí, todo es muy agitado He hecho el clásico saludo al estilo rock and roll en el escenario, ya sabes, decimos, hola Cleveland, de la película Spin all Tap, pero he dicho la ciudad equivocada, me ha pasado Yo estaba pensando en este momento sobre cuando subes al escenario y le dices a la gente, hola, yo creo que muchos de ustedes sienten ese entusiasmo, esa ansiedad de volver a hacerlo y de estar con el público y gritar, pero también de compartir su música y compartir sus nuevas canciones ¿Cómo es esto de volver a la normalidad? Sé que esta no es la normalidad a la que estábamos acostumbrados, sino una especie de normalidad en la que puedes dar la mano, pero también puedes abrazar y compartir con el público tu música y tu arte Es súper, súper emocionante, es muy emocionante No he estado en una gira todavía, pero tan pronto como pueda, créeme, estaré muy contenta Pero tengo que decir que la música fue una de las cosas que, afortunadamente, todavía pudimos usar y transmitir Incluso en las veces que no podíamos viajar, la música, para mucha gente, significó aún más Así que se las arregló para viajar sin nosotros, la música llegó a casa La música viaja y ayuda a las personas a viajar en el confinamiento y en el lockdown Pero también creo que es uno de los más interesados en esta pandemia La música viaja y ayuda a las personas a viajar dentro del confinamiento y en el encierro Pero además, creo que es una de las industrias que más sufrió por la pandemia Porque hay gente, no nosotros, que se quedó sin trabajo por todas las cancelaciones de conciertos y todo eso Pero también es bastante difícil para ti inspirarte con toda la ansiedad y todas las incertidumbres que te acompañaron ¿Cómo fue que hiciste este disco? Y luego la edición con invitados Porque sé que es bastante difícil estar feliz y estar inspirada con todo lo que sucede alrededor Y sé que has tenido grandes conflictos en tu vida Entonces, tal vez este aprendizaje que tienes del pasado lo puedas compartir con nosotros en este álbum Claro, nosotros somos la suma de nuestras experiencias Todos nosotros Hasta este momento he tenido bastantes experiencias agradables y también desagradables Pero comencé a trabajar en el álbum, disco, antes de la pandemia Así que estábamos en el estudio como de costumbre Haciéndolo de siempre y luego, cuando fue evidente lo del encierro Supe que iba a ser así por un tiempo Por lo que llevé el equipo a mi casa para poder seguir trabajando en el álbum Pero definitivamente, en algún momento me pregunté si esto estaba bien ¿Está bien hacer un álbum llamado disco? ¿Esto aligera lo que sucede en el mundo? ¿Y puedo fingir ser feliz? Pero sí, de hecho, le pregunté a mi sello discográfico Hablamos al respecto Y lo que me comentaron fue que la gente quiere música La quiere Y eso es todo lo que se necesita escuchar Que no parecería, no sé, falso o sería inapropiado Entonces, con eso en la mente lo hice Hay ciertas canciones que tienen influencia de lo que sucedía en el mundo Y otras son un escape de la realidad Son canciones con las que podemos creer que bailamos toda la noche con 100 personas Es un álbum que se compone de varias cosas No me imaginaba para nada eso ¿Cómo fueron las llamadas para las colaboraciones? Porque estabas convencida de que la gente necesitaba música Sé que la gente necesita música por todo lo que estamos hablando Pero, ¿cómo convences a los demás artistas para que lo hagan? ¿Cómo llamas a Gloria Gaynor, a Years or Years o a Dua Lipa para que se unan al proyecto? Sí, bueno, siento que la edición guest list de disco es la parte divertida Es diversión porque el álbum está terminado Salió muy bien y estoy muy agradecida Esta fue una gran oportunidad para decir ¿Qué más podemos hacer? Queríamos intentar otras cosas Mencionaron, por supuesto, a Gloria Gaynor Y yo dije, ella me dejó un mensaje en las redes sociales Entonces pude decir ¿Sabe quién soy? Estaba encantada ¿Qué? ¿Gloria Gaynor me conoce? Eso fue genial Contactamos a su equipo y ella estaba dispuesta a hacer una canción Gears and Years, también conocido como Olly Alexander Y había hecho presentaciones con él Habíamos estado juntos en bastantes listas de festivales diferentes Incluido el de Glastonbury Así que ya habíamos estado un poco cerca el uno del otro Jessie Ward, la admiro mucho Y la gente la ama Así que el hecho de que su último álbum estuviera inspirado en la música disco Parecía una combinación perfecta Hice una entrevista con Jessie para su podcast En confinamiento Y en mi puerta me dijo Tenemos que trabajar juntas Y dije, así es Y así sucedió Y la canción con Dua Lipa fue para su presentación en vivo Estudio 2054 Así surgieron las cuatro historias Bueno, Kylie, un placer hablar contigo Y espero verte aquí en México Mientras tú estás muy glamurosa Yo seguiré en pijama Te entrevistaré en pijama la próxima vez Perfecto, me encanta Thank you very much Besos Bye Es Kylie Minogue Esta mañana con nosotros Nomás para que vean en dónde andamos Nomás para que vean que efectivamente En este programa estamos bastante adelantaditos Muy, muy, muy adelantados No lo puedo creer Kylie aquí en ¿Qué tal Fernanda? Además con una producción Vean el video, el lanzamiento Completamente de los años 60 Una producción espectacular Invirtieron muchos millones de dólares El vestuario, los maquillajes No, no, no Una gran y enorme producción De parte de Kylie Y tenerla aquí En ¿Qué tal Fernanda? Gracias a mi querido Gonzalo Que se fue a verla por allá en los Nueva York Pues imagínense Es una maravillosa noticia Porque nosotros trabajamos para ti Eso es lo que quiero que tú sepas Cuando llegamos a este espacio A compartir todo esto es por ti No es para nosotros No es, es para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!